¡Bendecido tiempo, bendecido tiempo! Y de nuevo por aquí, por Los Ángeles, con Los Ángeles, con Los Ángeles, por Los Ángeles y tus signos, mis queridos y amados, que siempre nos encontramos y nos damos un abrazo desde el amor y desde el ser. Hoy te vamos a hablar de la semana del 5 al 11 de abril, una semana muy, pero muy buena. Y recuerden que la semana pasada dije que dijimos que iba a haber sorpresas. Esta semana hay muchas más. ¿Con quién empezamos ahora? Otra vez de nuevo con nuestros queridos Aries. Aries, 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 Aries. Una de las cosas maravillosas que tienen en este tiempo es la concreción, firmar documentos, contrato maravilloso, money, 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 mucho real, mucho dinero, mucho dólar, 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 mijo, dólar, dólar. Y esos dólares van a estar total y absolutamente conectados con tu esfuerzo. Sí, tienes mucha suerte, pero también hay que reconocerte que tú eres una persona de mucho esfuerzo, mi querido Aries, que el dinero empieza a llegar y nadie lo va a detener. ¿Qué ángel te está rigiendo en este tiempo, mi querido Aries? El ángel de el cambio absoluto y pleno, el príncipe angélico del este. Cambio de 180 grados que viene a darse para tu bien mayor. Acuérdate, recuérdate y nunca te olvides de tomar suficiente agua en estos tiempos porque te vas a tener que hidratar mucho porque es una fuente maravillosa de energía para ti. ¿Y qué color te está rigiendo, mi querido, para vibrar alto el color blanco? ¿Con quién nos fuimos? ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién venimos? Yo te invito con Tauro. Tauro, las cosas cuando uno está como la ve demasiado o muy seguido, muy seguido, muy seguido, no le encuentras solución. Yo te invito a relajarte. Toma aire por la nariz, expúlsalo por la boca lentamente y después de tres respiraciones de ese estilo, vuelve a retomar el tema o retoma el tema y te darás cuenta de que las soluciones estaban más fáciles de lo que tú pensabas. ¿Qué ángel te está rigiendo, mi querido Tauro? El ángel del reconocimiento. Reconoce todo aquello que es bueno, reconoce todo aquello que te edifica, reconoce todo aquello que te va a dar unos resultados fantásticos. ¿En qué color vas a vibrar altísimo? En el color amarillo. ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién venimos? ¿Con quién nos fuimos? Con Géminis. Géminis, ya los engaños ya no están en tu vida. Géminis, hay dos razones por las cuales tú estás en este planeta. Es para dar luz y para recibir luz. Eso que estamos intercambiando con los demás es una bendición absoluta de ambas partes. Por tanto, ábrete a recibir todas las bendiciones que el universo te está enviando y también ábrete a recibir casa, dinero, amor, salud. Esas cosas maravillosas van a pasar para ti en los próximos tiempos. Géminis, Géminis, créelo, créelo. Y vas a tener que creer que debes divertirte también. ¿Ah, por qué? Porque esa diversión o esa diversión que vas a tener vas a hacer que las cosas se suavicen y vas a estar pensando menos. ¿En qué color vas a vibrar alto? Mijo, mija, en rojo para elevar esa sexualidad porque a veces estamos como extraños y ahora lo vamos a elevar. ¿Ok? ¿Con quién nos vamos ahora? Mis queridos cáncer. Cáncer amado. Cáncer, tú sabes cáncer que pensando en ti se ve bien a la mente que estabas muy pero muy apegado a un recuerdo sobre alguien que ya no está en este plano. Ese alguien te puedo asegurar que te manda todas sus bendiciones y todo el amor que tenía en su corazón. Sí, me puse un poco melancólico cáncer porque tú estabas melancólico, pero ahora sí a elevar esas energías porque esa melancolía se tiene que convertir en mucho, pero mucho cariño hacia ti. Y ese ser que ya no está en este plano te está abrazando, te está diciendo al oído que te ama profundamente. ¿Cuál es el ángel que te está riendo? El ángel del absoluto, pero completo. Hay una cosa que se llama resguardo espiritual y tú estás absolutamente resguardado y resguardado desde el punto de vista espiritual para llevar a cabo todos los procesos que te vienen a continuación. ¿Y cuál es el color donde vas a vibrar altísimo? El color vino tinto. ¿Con quién nos vamos ahora? Con Leo amado y querido Leo. Una de las cosas maravillosas que van a suceder en estos tiempos es que vas a recuperar un bien que tú creías como olvidado. Perdón, perdido y lo habías olvidado. Así sí es la expresión. Creías perdido y lo habías olvidado. Regresa a ti Leo. Leo te regresa un bien y ese bien hay que darle el mayor de los provechos. ¿Qué ángel te está riendo? El ángel de la ayuda del arcángel Miguel te está asistiendo. Parece que hay una situación legal donde tú vas, me quedé mudo porque te salió una carta hermosísima que dice que el arcángel Miguel te va a ayudar a una situación legal y se va a resolver a tu favor. ¿En qué color vas a vibrar alto? En el verde manzana. Virgo eres tú el próximo. No te vas a escapar Virgo esta vez para decirte que tienes que darle valor a tu trabajo, a tu creatividad. Tu trabajo, tu creatividad vale mucho. No lo regales. He aprendido tres cosas en este planeta. Lo barato nadie lo quiere. Lo regalado nadie da importancia y la vergüenza no sirve para nada. Virgo te invito a que formes parte de mi equipo, ni barato, ni regalado, ni avergonzado y te vas a dar cuenta que vamos a triunfar. ¿Cuál es el ángel que te está rigiendo en este tiempo? El ángel de la luz. ¿Y en qué color vas a vibrar alto? En el celeste. Ajá. ¿Con quién nos vamos ahora? Bueno, a ver Libra. Ay Dios mío. Ay Señor. Ay, ¿en qué color irá a vibrar Libra? No sabemos todavía. Libra, querido y amado. Estamos hablando de ti. Estamos hablando de... Ay, Libra. Te veo entre cámaras, luces y acción. Pero ahora es fijo. Eso va a estar bueno. Y parece que el proyectico ese que estaba pequeño ahora se amplía y se pone muy grande. Y además, ¿adivina qué Libra? Me estoy conectando con un documental o algo documental que vas a hacer con tus grandes y maravillosas gente que tiene a tu alrededor. ¿Qué te parece eso Libra? Ah, y además, el dinero hay que guardarlo Libra. O sea, ¿qué ángel te está rigiendo en este tiempo? El ángel del perdónate. Perdonar. Perdonate a ti mismo. ¿De qué te tienes que perdonar Libra? Ay, ya eso pasó muchacha, muchacho. ¿Y en qué color vas a vibrar alto? Y en el rosado, por supuesto. Vamos a usar el rosado todo este tiempo, toda esta semana, lo más que podamos. Y a la gente que me pregunta, Juan, pero es que no tengo tanta ropa rosada. Bueno, a las mujeres tienen siempre todo cuestiones rosadas. Vibra en el color rosado, es lo que tú quieras. ¿Ok? ¿Con quién nos fuimos? ¿Con quién nos vamos? ¿Y con quién venimos? Con Scorpio, Scorpio. Fíjate, ya saliste del drama Queen, ya tienes las cosas, ahora vas a conectar con la gente maravillosa. Ah, qué chévere. Ahora bien, dedícate a tu pareja. Ah, ¿a qué no tienes? Bueno, no tienes porque no quieres. Quien está sin compañía en estos días es porque no está buscando cómo conectarse. Conéctate si no tienes porque la verdad es que tú sola, tú sin compañía, tú sin pareja al lado, no te lo creo. Empieza a buscar. No, ni siquiera, déjate contactar. ¿Qué ángel te está riendo en este tiempo? El ángel de las alturas, el ángel del llegar alto, el ángel de alcanzar lo más alto que puedas. ¿Y en qué color vas a vibrar? En el color lila. Por cierto, una amiga mía va a decir, ¡guau! ¡Qué chévere color lila para Scorpio! Te estoy viendo. ¿Con quién nos vamos ahora con Sagitario? Sagitario, no te metas en lío. Ah, ¿por qué no te tienes que meter en lío? No te metas en las cosas que no te llamen para que des tu opinión. Quédate calladita, calladito, que te des más bonita, más bonita, calladito, calladita. Así que, pasa por go, deja las cosas fluir y lo que no es tuyo, ¡ay, mija, mijo! Déjalo pasar. Y además, te recuerdo que todos hemos crecido y que no todos somos tus hijos. ¿Desdichadamente somos grandes? O afortunadamente, ¿qué lo ves tú? ¿Qué ángel te está rigiendo en este tiempo? El ángel de el refrescamiento. Te refrescan, te hacen como una situación de vida muy importante, como que te dan algo nuevo para vivir y lo tienes que aprovechar. ¿En qué color vas a vibrar alto? En el color azul. ¿Con quién nos vamos ahora? Con Capricornio. Capricornio. Conexión con el extranjero que te llega para elevarte y tú vas a decidir si vas al sitio donde te está, de donde te está llegando la conexión o no vas. Recomendación muy humilde de mi parte, que hagas todo lo posible por ir porque te va a ir exageradamente bien. ¿Qué ángel te está rigiendo en este tiempo, mi querido? Mi querida. El ángel de la... Esto del ángel es maravilloso. El ángel de la iluminación espiritual. Te están iluminando tu espíritu para llevar a cabo el proceso del crecimiento y ese crecimiento de adentro hacia afuera es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. ¿En qué color vas a vibrar altísimo? En el color beige. Nos vamos con Acuario y Acuario le decimos te bendigo, te bendigo tu bien mayor, bendigo todo tu camino, bendigo todo aquello que está a tu alrededor, bendigo, bendigo, bendigo. No te conectes con otra palabra que no sea bendigo, bendición, conéctate con la energía de la bendición y te vas a dar cuenta que todo va a ser abundancia, amor y plenitud. Por favor, y se me están poniendo mis orejas rojas, conéctate con las bendiciones. ¿Qué ángel te está rigiendo en este tiempo? El ángel de los sentimientos y pensamientos de luz. Cuando te ven un pensamiento que no sea de esa magnitud, de esa situación, tú coloca uno en tu cabeza de amor, de paz, de tranquilidad. Piensa en otra cosa y te puedo asegurar que te va a ir mejor. ¿En qué color vas a vibrar alto? El color fucsia. Y nos vamos con Pisces y creo que Pisces llegamos contigo y te decimos Pisces, fíjate algo, relájate. Después de relajarte, toma decisiones. Tomaste decisiones, llévalas a cabo. Porque el problema contigo es que las cosas se quedan aquí y no se colocan en la tierra. O sea, las tienes que poner a actuar. ¿Qué ángel te está rigiendo en estos tiempos? El ángel de la consecución de logros. Y ese ángel te está diciendo que tú, como ser humano, tienes la oportunidad absoluta de lograr todo lo que te propongas. ¿En qué color vas a vibrar altísimo? En el color dorado. Y así llegamos al final de Los Ángeles y Tus Signos, diciéndote que nos volvemos a abrazar desde el amor y desde el ser. Y como siempre te voy a recordar, Dios nos bendice mil veces mil.